por fin chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de star de ballet yo soy leye y acabamos acabáis de ver en cámara rápida cómo podían conseguir esto porque soy malísimo con la memoria ya hemos conseguido otras cinco nueces es bastante complicado y vamos a desbloquear algo no sé cuántas tengo 24 o sin que vamos a desbloquear alguna tiendecilla vale por eso lo estaba haciendo porque estaba ahí pendiente y quería desbloquear algo nuevo y vamos a hacerlo entonces he puesto eso a cámara rápida porque eso es infumable la verdad o yo soy malísimo bueno en el anterior episodio ya sabéis que hicimos todo esto de la granjita y todo eso así es como lo dejé y vamos a desbloquear lo que viene siendo esto vale a ver lo que nos desbloquea y a ver lo que podemos encontrar vamos a desbloquearla a ver lo que nos da le damos lo dicho no estoy viendo nada de la actualización así que todo lo que estoy jugando lo estoy descubriendo por mí mismo vale nos desbloquea como una especie de tiendecilla que no hay nada y tengo un juego super harto vale ahora aquí tampoco hay nada esto quiere ser el balneario de la playa está abierto cerrarlo en cerrarlo temporalmente mañana no como que cerrarlo por aquí se puede ir ahora no van desbloquear este camino vale aquí vamos a pescar siempre que veáis cosas de esta podéis pescar bueno bueno me traigo la caña sin que no vamos a poder pescar pero vamos a pescar a ver si hay algo nuevo o lo que sea además hay burbujitas vamos a ver si encontramos algo interesante y me gustaría desbloquear estoy bueno esto no esto es lo de la tortuga esa entonces eso ya no sirve vale esto no sé para qué es pero ya lo descubriremos en el siguiente episodio cuando consiga más más nueces que ahora mismo tengo muy poquitas entonces necesidad de bloquear zonas del mapa para poder conseguir más nueces así que esto que es que es esto esto hace algo no se vale entonces como yo estoy descubriendo el juego y al paso de que yo voy jugando pues ya está vamos descubriendo todos juntos he visto que cada vez que veáis alguna marca sin rara en la playa tenéis que darle vamos a pescar aquí que dan nueces en los lagos allí por lo menos daban nueces no sé ahora si darán nueces o no este pero yo ya me lo espero todo mira nuez de oro ya tenemos una más a ver si nos dan otra o si sale algún pez o cualquier cosa y aquí hay como una cueva no parece ser hay basura dejamos de pescar después seguir intentando y vale no veo nada raro más por de momento vaya y vamos a ver aquí que hay esto que es no puedo sentar no me puedo sentar no puedo hacer nada ahí esto se podrá romper no creo no se puede romper nada de eso y ya está no sé si aquí si salen nueces o si salen peces o cualquier cosa interesante no sé esto me parece extraño la verdad esa cosa ahí pero bueno ahora lo miraremos a ver lo que es y esto vamos a ver salen peces de momento vamos a ver si es un pez nuevo que me falta uno no esto es un atún vamos a intentarlo otra vez más y si no pues ya lo intentaré yo fuera de cámara porque tampoco quiero aburrir con un poco de pesca vale un pez más y ya está y lo dejamos venga va un regalo estatua de goloso puede ser como de colación pues tenemos un regalo guau vale tenemos pen nuevo mantarraya vale es una mantarraya ok después yo irí formeando a ver si voy encontrando más pero os digo un truco para encontrar nueces cualquier cosa rara que veáis en el suelo le dais y es una nuez es que está clarísimo vale cualquier cosilla rara que veáis por todo el mapa tanto por la isla como por cualquier zona que os vayáis metiendo darle porque van a ser nueces seguro vale aquí hay como una cosa extraña no sólo que puede ser aquí hay una roca que no sé si servirá para pescar o lo que sea y por aquí tiene que haber más nueces seguro vamos a intentarlo y si no pues lo dejamos ya por aquí no por ahí no hay nada más que yo vea y ya está no vamos a darle aquí a ver si hay algo no tampoco y yo creo que lo podemos dejar por aquí no hemos desbloqueado una nueva zona hemos visto que aquí hay una nueva nuez dentro de una nueva nuez más el nuevo pescado vale el nuevo pez el mantarraya ya se supone que tenemos todos los pescados otra vez vale ya los tenemos todos así que nada más espero que os haya gustado decirme si vosotros habéis llegado a este este punto si no si a ver por dónde vais vosotros y eso vale ponérmelo por ahí por los comentarios y también tenéis el twitter y el twitch por ahí en los comentarios bueno por los comentarios en la descripción y pasaros por ahí para ver las cosillas en directo y pasar un buen rato y está pendiente siempre de todo y muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao